La vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, ha sido la encargada de clausurar la jornada FP Dual y Empresas, organizada por la revista Castilla y León Económica. Estudiantes, empresarios y formadores se han dado cita en este encuentro para hablar del futuro laboral. La formación profesional dual es, en palabras de la consejera, un desafío social. Tenemos que ser realistas. Partimos en España de una situación muy diferente a la de otros países europeos a los que nos queremos mirar. Aquí se ha hablado de Alemania, Alemania, Austria, ese es el modelo que nosotros en este momento queremos tener de objetivo. Ahora mismo en Alemania un 42% de los jóvenes que se están formando lo están haciendo ya con esa formación dual. Aquí partimos de un 1%. Si vamos a los contratos de formación y aprendizaje, hemos pasado de 2.600 que teníamos en el 2012 a 9.000 en el 2015. Por tanto, triplicar queda muy bien, pero sigue siendo un número muy insuficiente para el que tenemos. Este tipo de formación aporta para empresas y estudiantes muchas ventajas. Bueno, pues de entrada, lo primero que le tiene que aportar es lo que decía antes, ningún problema. Segundo, claro que le aporta, dinamiza, estimula al conjunto de los trabajadores. El segundo, al propio estudiante. Si fuera la responsabilidad de la Consejería de Educación, diríamos, ¿y qué le aporta al estudiante? Pues que normalmente va a estudiar con muchas más ganas. Aprender un oficio dentro de la propia empresa y obtener una cualificación profesional alternando actividad formativa y laboral es el objetivo de la AFP Dual. Gracias. 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 Gracias.